Entonces, pues lo veo super difícil, vamos, mafia, perfecto, por acá viene otro también, mafia, doble, perfecto, por ahí viene otro también, ja, vamos a intentar darle una granada por desgraciado, no, se asoma y que me da y que no me da y que me regreso y que le doy y que sí y que viene otro atrás, vamos, perfecto, ja. Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un pequeño tema que quería tomar ya hace algunos videos atrás y dije mafia ahora es cuando, verdad, ahora es cuando, aprovechando también que está ya próxima a llegar la nueva actualización para Modern Combat 5, en concreto la 1.9 que ya la verdad es que estoy bastante ansioso por probar. Esa nueva clase que ya anuncié en mi video pasado, pero yo estuve por ahí viendo algunos comentarios de ustedes en la comunidad de Modern Combat 5, comunidad en la cual soy administrador y si tú aún no estás dentro de esta comunidad, déjame decirte que no estás a la moda, así que aquí en la descripción se encuentra un link para que vayas y te unas, vamos a darle perfecto ahí en la cabeza, vamos a darle bien. Entonces, pues sí, vamos a comenzar un poquito hablando y es que yo estuve viendo por ahí algunos comentarios que en principio eran comentarios normales como cualquier otro comentario que por ahí se deja ver, pero sí que lo empecé a ver un poquito más frecuente, perfecto, y entonces decidí hacer un video pues dando un poquito de mi punto de vista, verdad, compartiendo mi punto de vista con el de ustedes y así comparar puntos de vista y que se arme un debate, verdad, un debate entre nosotros. Y este tema, el cual es a tratar el día de hoy es el poder jugar entre plataformas, ¿ok? Jugar Modern Combat 5 entre las distintas plataformas. Vamos a intentar darle a ver si es que no me ganó y a lo que me refiero con esto es que podamos jugar, por ejemplo, revueltos, por decirlo de alguna manera. Sabemos que normalmente, que actualmente más bien, solamente podemos jugar con nuestra misma plataforma, los de Android solamente con los de Android, iOS con iOS y Windows PC con Windows PC y Windows Phone con Windows Phone. Solamente entre nuestra misma plataforma podremos jugar, pero por ahí hay gente que especula, hay rumores de que tal vez podamos jugar en esta nueva actualización, desgraciados con RPG. Ah, es difícil encontrar una partida sin RPG. Llevo horas, yo creo, buscando partidas y ya la verdad es que estoy harto, ya no sé si se me escucha la voz de cansado ya de tanto hablar. Pero bueno, entonces, vamos a darle a ver si está por aquí. Perfecto, bien, entonces, sí, a lo que me refiero es que algún distinto de ahí, quizá, perdón, si me lengua la traba, perfecto, que quizá podamos jugar entre plataformas, ¿ok? Y a lo que se refieren es que, pues, podamos jugar, por ejemplo, los de iOS. Por ejemplo, en una partida que estemos jugadores de iOS, de Android y de Windows, ¿eh? De las dos plataformas de Windows en una sola partida. Cosa que a mí la verdad es que me parece bastante ilógico y bastante difícil de que esto llegue a suceder por algunas cosas importantes. Algunas personas empezaron a especular que esto podría llegar a suceder debido a que esta nueva actualización, según todo parece indicar, se va a actualizar para las cuatro plataformas de una, de una sola vez. Cosa que jamás había sucedido. Nunca había sucedido así. Al principio siempre actualizaban primero para iOS, después actualizaban para Android y nueve meses después para Windows. O sea, la verdad es que tardaban muchísimo para actualizar en Windows. A ver si se asoma por aquí. Creí que se iba a asomar, estaba casi seguro que se asomaba, pero parece no. Así que me voy a tener que asomar yo. Ok, ok, por ahí va. Y se va a regresar porque me vio y porque es súper rastreador. No solo rastreador, no, súper rastreador, ¿ok? Entonces, bien. Entonces, sí, como les digo, al principio era así. Ya después, unos meses para atrás, sabemos que actualizan cada dos meses. Y unos meses para atrás, este, comenzaron a actualizar tanto en iOS y unas poquitas horas ya en Android. Pero las primeras actualizaciones era primero en iOS y con una semana después en Android. Y aquí estábamos sufriendo los de Android y ahora los que sufren son los de PC, ¿verdad? Porque son los que tardan más para actualizar. Entonces, resulta ser que al parecer esta nueva actualización, la 1.9, va a salir para las tres plataformas a la vez, ¿ok? Como les comentaba, pues eso es algo que jamás, pero jamás se había visto antes. Vamos a intentar darle a este que está por aquí. Si es que no se mueve, es que se mueve, no quiere que lo mate. No sé, no sé qué es lo que pasa, que no quiere que le dé perfecto ahí también una pequeña espaldeada al estilo mafia. Por aquí hay un rastreador que me fundió nuevamente, bastantemente, bastantemente, ¿eh? Me fundió bastantemente. Entonces, pues sí, eso era lo que quería debatir con ustedes. Yo quiero saber su punto de vista también aquí abajo en los comentarios, como siempre, porque vamos a echar aquí el pequeño cotorreo, ¿verdad? La pequeña plática acerca de este tema, que a mí me parece que es un poquito ilógico, no sé. No creo que sea algo que en verdad vaya a suceder, porque creo yo que es algo muy complicado, en verdad. Es algo de aplaudirse a la Gameloft, si es que llega a ser así, de que actualice para las tres plataformas, cuatro, perdón, a la vez, ¿ok? ¿Por qué? Porque son cuatro plataformas totalmente diferentes, que son cuatro sistemas operativos por los que tienes que aliviar, probar fallos en cada uno de ellos. Entonces, ya actualizar en los cuatro a la vez es algo ya bastante bien. Entonces, ahora imagínate que podamos jugar entre los cuatro plataformas también. Eso lo veo más difícil, corre, mafia, de ahí, porque eso te pasa por campero, mafia. Ese es karma instantáneo por camper. Entonces, pues lo veo súper difícil, vamos, mafia, perfecto. Por acá viene otro también, mafia, doble, perfecto. Por ahí viene otro también. Vamos a intentar darle una granada por desgraciado. No, se asoma y que me da, y que no me da, y que me regreso, y que le doy, y que sí, y que viene otro atrás. Vamos, perfecto. Ok, ahí me llevé, ahí a lo tonto me lleva cuatro, sin querer queriendo. Y por aquí viene otro, y van a ser cinco. Vamos a darle a este también. No, este me ganó. Ok, ya era mucho, ya era mucho. Me di por bien servido, ok, me di por bien servido. Entonces, pues sí, ¿no? Eso era lo que les quería decir, que a mí se me hace que es algo bastante difícil que llegue a suceder. Porque son cuatro sistemas operativos diferentes, totalmente diferentes. Y que podamos coincidir los cuatro en uno de la partida. Lo veo difícil, no lo siguiente, ok. Difícil, no lo siguiente. Por ahí por arriba hay uno, si es que no estoy mal. Tira la granada mal. A ver si, espérame aquí arriba, déjame, te mato tantito. No tengo más, por favor. Perfecto, ahí en la cabeza. Y por aquí viene otro, si no estoy mal, va a subir las escaleras. ¿Sabía? Vamos. Claro que sí. Pero por supuesto que sí. Pero excelente, hermano. Es que yo decía, mafia, ¿qué está pasando que no tiene cuchillado? Pues ya llegó aquí tu salvación, ¿verdad? Tu salvador. Aparte de RPG, cuchillero, por supuesto que sí. Entonces, ok, no pasa nada. Por cierto, hay muchos que me dicen que digo mucho la palabra entonces. Y tengo que admitir que es verdad. Es una muletilla que utilizo por ahí. Se me fueron los pies de este jugador. Y me caí por accidente. No me quería caer. Vamos en la cabeza. Excelente. Ok, muy bien. Está a punto de terminarse la partida. Llevamos ya 20 bajas. Así que vamos a quedarnos a la siguiente partida, yo creo. Para ver, pues, qué tal, qué tal me desenvuelvo. Vamos a intentar darle a este. Uf, ahí está. Perfecto. Este es un buen jugador, ¿eh? En las anteriores partidas creo que no me ganó, de hecho. Vamos a darle. Está perfecto. Uy, apenita se alcancé a matarlo antes de que se terminara la partida. Y se terminó la partida. Quedamos bastante bien. Entonces, yo creo que vamos a quedarnos a la siguiente partida. Así que nos vemos en un momentito en la siguiente partida. Muy bien, estamos ya dentro de la siguiente partida. Estamos en el mapa de... ¿Cómo se llama? Tejados, ¿no? Tejados, ¿no? Es canales. Un mapa que la verdad es que casi nunca subo partidas en este mapa. Porque como es muy grande, es un mapa donde me da mucho lag. Sin embargo, ahorita creo que no hay demasiados jugadores. Así que vamos a ver qué tal nos podemos desempeñar. Aquí, ¿verdad? Desenvolver. Ya para terminar, nada más de decirles, pues, los que les quería decir. Que creo que ya básicamente se los dije. Por aquí viene uno. Vamos a ver si le podemos dar excelente. Entonces, pues, si, ¿no? Seguimos. Y lo que les estaba diciendo era que ya... Ya lo olvido un poquito, ¿no? Pero yo como soy todo un profesional, voy a ser como que no. Y me va a atacar con granada. Por supuesto que sí. Excelente. Entonces, ok. Eh, bien. Por cierto, me tocó en el equipo que va ganando. Eso me parece excelente. Porque casi siempre me ponen al equipo que va perdiendo. No sé si quieren que yo lo remonte o qué. Pero es algo que no va a suceder. Es algo que es difícil de que suceda. Vamos a intentar darle a este que está por aquí. Excelente. Me matan, por supuesto, mafia. O sea, de eso se trata, ¿ok? De eso se trata. Hay bastantes legiones, ¿eh? Pero bien. Entonces, pues, quería saber su opinión, ¿no? Acerca de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Que sí? Que sí, vaya a podemos jugar entre plataformas. Como les digo, a mí me parece muy difícil también. ¿Por qué? Te voy a decir algo importante. Y es que, por ejemplo, iOS y Windows PC está optimizado para correr a 60 FPS. Y Android y Windows Phone no está optimizado para 60 FPS en todas las gamas, ¿verdad? Entonces, eso es el punto más diferencial, ¿ok? Que es lo que me parece a mí. Y el punto más importante. Vamos, perfecto. Viene otro. A ver si te asomas, desgraciado. O no te asomas. Por aquí viene. Vamos, mafia. Hay dos. Y me matan. Claro que sí. Sabía que me iban a matar. Eh, bien. Eh, y por eso es que, es que creo yo que va a ser algo complicado, ¿verdad? Porque, pues, algunos, a, algunos sistemas operativos están optimizados para correr a 60 FPS y otros no. Entonces, imagínate la gran desventaja que podría suceder si es que en verdad pudiéramos jugar entre plataformas. Creo yo que ese es el punto más importante. El punto que creo yo que es más diferencial para que en verdad Gameloft, pues, no, no pueda poner ese multiplataforma. Pero, lo que podría ser otra opción, que la veo súper difícil. Perfecto. Se atoró. Yo me atoré también, pero lo alcancé a matar. Vamos a intentar. No, claro que no. Eh, otra cosa que pudiera ser una opción que yo veo muy difícil es que Gameloft en esta actualización decida meter, por fin, después de tantas actualizaciones, los 60 FPS para Android. Y, pues, también los meta para Windows Phone. Pero yo lo veo muy difícil porque es algo que se ha estado pidiendo de hace muchísimo y que también se ha especulado. Vamos a darle a este que está por aquí. Me mata, por supuesto que sí. Y es que los Ares tienen mucha vida. Además de que se mueve bastante bien. Eh, pues, es una mala combinación para mí, ¿verdad? Mala combinación. Y, eh, por eso es que les digo que yo veo difícil que en verdad, pues, vaya a suceder así. A menos que, como les digo, pues, Gameloft decida optimizar por fin. Escuche nuestras plegarias, nuestras súplicas después de un año. Y decida, pues, meter los 60 FPS para Android, ¿ok? Aunque creo ya que para las gamas más altas creo que ya está optimizado para 60 FPS si es que no estoy mal. Pero no para todas las gamas. De hecho, son pocas si es que no estoy mal. Si es que no me equivoco. Que muy probable sí. Pero creo que es así, ¿ok? Me están disparando por allá. Vámonos de ahí porque no quiero que me fundan. ¿Ok? Ya está a punto de terminarse la partida. Y no quiero acabarla muriendo. Por acá está una doble mafia. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Ok, quedan 20 segundos y no quería morir. No quería morir porque acabé muriendo de todas maneras. Como les digo, es difícil, en verdad, encontrarte una partida donde no haya RPG. Por aquí está un enemigo. Se me confunden las etiquetas de los amigos con los enemigos. Vamos a ver si le podemos dar antes de que se acabe la partida. ¡Excelente! ¡Uh, apenitas, apenitas! Exactamente cuando terminó. Igual que la anterior partida que también hice la última baja al último segundo. Pues aquí igualito y me quitan puntos de liga. Por supuesto que sí, ¿ok? Por supuesto que sí. Entonces, bien. Eso es básicamente lo que les quería contar en este hermoso video de hoy. Y yo me despido, no sé antes, hacerte la pregunta del día. La cual sería, como ya te he dicho, me gustaría que me dejaras tu opinión aquí en el área de comentarios. Acerca de tú, ¿qué crees que podría traer esta nueva actualización? Acerca de poder jugar entre plataformas. Como te digo, yo lo veo muy difícil. Todo puede suceder. Pero yo, la verdad, lo veo difícil. Me gustaría que me dejaras tu opinión aquí mismo en el área de comentarios, ¿ok? Si el video te gustó, te voy a encargar un like a la parte inferior del video. Y que te suscribas a mi canal para más contenido. Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides compartir el video con tus amigos, con tus conocidos. Ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el Mafia. Y nos vemos hasta el próximo video. I feel the waves of the change Reflects on everything we know How do you stand Out from the infinite The Raid of Cross The Raid of Cross ¡Gracias!